el tema heraldos del día de gozo antes de empezar gloria al nombre del señor heraldos del día de gozo maravilloso el nombre del señor nosotros encontramos que la palabra heraldo significa un miembro de un ejército un oficial que en la edad media tenía a su cargo transmitir mensajes era un mensajero era un adalid bendito el nombre del señor en tiempos patriarcales usaba y enviaba a dios ángeles con mensajeros que de corrección y de rectitud maravilloso el nombre de nuestro señor el heraldo en este tiempo el señor lo ha capacitado y lo ha enviado para predicar en toda la tierra y por todos los medios de la comunicación bendito el nombre maravilloso del señor tenemos que proclamar el día de gozo de nuestro señor jesucristo y lo estamos haciendo aquí bendito el nombre del señor a través de todos los medios y ante todo este pueblo estamos anunciando y proclamando el día de gozo de nuestro señor jesucristo encontramos que el evangelio de juan maravilloso el nombre del señor en san juan pues va dirigido a los cristianos a los cristianos de profecía y de religión distinto a mateo que va dirigido a los judíos distinto a lucas o marcos que va dirigido a los romanos y lucas que va dirigido a los griegos nosotros encontramos que el evangelio de juan este está compuesto de gentes de todas las naciones bendito el nombre maravilloso del señor esto es hombres de fe la iglesia y todos los cristianos bendito el nombre de cristo en este capítulo 8 gloria al nombre del señor encontramos las cabilaciones bendito el nombre de los fariseos y los judíos ellos estaban buscando en su mente maravilloso el nombre del señor y provocando expresiones de nuestro señor jesucristo expresiones de sí mismos ellos lo que querían a través de todo ese proceso era que nuestro señor jesucristo les hablase más de él para ellos conocerles mejor bendito el nombre del señor como por ejemplo cuando vemos allí en el capítulo 8 nos encontramos que dice el verso 12 otra vez jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo ellos ya estaban recibiendo la luz jesús estaba anunciando palabras de jesús yo soy la luz en el verso 16 y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque yo soy porque no soy yo solo sino yo y el que me envió por ahí siguen hablando los versos como el 19 donde está tu padre le preguntaban respondió jesús ni a mí me conocéis ni a mi padre o sea son expresiones de jesús con relación a él era lo que ellos querían saber querían descubrir cuando nosotros vamos al 23 vemos que dice vosotros sois de abajo yo soy de arriba bendito el nombre del señor vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo bendito el nombre del señor así el 28 sigue hablando jesús cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según eh sino que según me enseñó el padre así hablo todos estos versos el 29 porque el que me envió conmigo está bendito el nombre del señor cuando seguimos por allí el verso 38 yo hablo lo que he visto cerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre o sea como ellos querían conocer más de jesús es una serie de preguntas que le hacen a jesús y jesús les está respondiendo en todo esto cuando vemos el 42 si vuestro padre fuere dios ciertamente me amarías porque yo de dios he salido bendito el nombre del señor y todos esos versos sigue él presentándose porque ellos querían conocer más de jesús pero al llegar al verso 56 ahí jesús dice abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó cuando llegué a este verso bendito el nombre del señor pues este verso habló a mi corazón según expresa una experiencia de gozo de abraham y le está expresando jesús conozcamos un poquito de abraham para poder descubrir quien fue abraham maravilloso el nombre del señor nosotros encontramos que abraham era de su nación caldea gloria al nombre del señor era una nación sumamente civilizada sumamente civilizada pero impía nosotros encontramos que su pueblo a pesar de su cultura que era adorador de ídolos aunque eran de gente de mucha cultura eran adoradores de ídolos nosotros encontramos con relación a abraham y nos está hablando que en medio ambiente y antecedentes de aquel pueblo fueron contrarios totalmente a la fe que iluminó y que brilló en la vida de abraham totalmente contrarios gloria al nombre del señor abraham no era producto de aquella época sin embargo dios escoge el llama el elige como escogido pastores aquí bendito el nombre y como está llamando a muchos que están aquí que no son pastores y como está llamando a los que me escuchan a través de las ondas radiales y del internet y todos los medios el llamó y trató con abraham y en dios se les reveló a abraham aunque era procedente de la idolatría no importa lo que rodee la vida tuya amigo que me escuchas a la distancia y los que aquí estamos podemos declararlo y podemos dar fe que muchos salimos de la idolatría de vicios de pecado pero dios rompió las ataduras las cadenas y hoy estamos libres para alabar el nombre de nuestro señor jesucristo dios llamó a abraham dios se inclinó para escoger a este hombre padre de las naciones bendito el nombre del señor y encontramos que dios le ordenó señorearse de aquel pueblo porque que bueno que dios prepara y el capacita maravilloso el nombre del señor dios le prometió grandes bendiciones porque todo el que viene a él y le obedece él le ha prometido grandes bendiciones bendito el nombre del señor señor y cual fue la respuesta de abraham dice que él creyó la revelación él obedeció el llamado divino y él se regocijó que bueno cuando nosotros nos gozamos en las bendiciones de dios maravilloso el nombre de cristo no importando los ataques los problemas la adversidad todo lo que pueda venir a nuestra vida que bueno cuando nosotros podemos gozarnos en el señor en medio de lo que haya en medio de lo que estemos experimentando podernos gozar en nuestro dios hay unas características de la vida de abraham y él fue un hombre de fe bendito el nombre del señor la biblia nos dice que fue justificado por fe por eso romanos nos dice y creyó a jehová y fue justificado por la fe le fue contado por justicia o sea nosotros encontramos que abraham desarrolló la fe y la confianza en nuestro dios a un punto que nos dice la biblia bendito el nombre del señor que vivió por fe bendito el nombre de cristo y romanos nos dice esforzado en fe pero también nos dice que murió en fe hebreo nos dice muriendo en fe gloria al nombre de nuestro señor jesucristo aleluya bendito el nombre del señor encontremos que fue un hombre de oración su camino fue señalado por altares por donde quiera que pasaba allí dejaba un altar y no se levanta un altar para mirarlo se levanta un altar para orar y para presentar nuestra vida delante del señor hoy antes para presentar el sacrificio gloria al nombre del señor aquí hay muchos altares que se han levantado donde están las manos de los que han levantado altares mire que hermoso aleluya bendito el nombre del señor oraba por sus amigos eso fue cuando oró por Sodoma y Gomorra gloria al nombre del señor hasta el punto que Jehová se fue luego de hablar con él gloria al nombre del señor oraba por sus enemigos se acuerdan del caso de Génesis 20 17 que oró a Abraham a Dios para que sanase a Abimelec su esposa y los siervos cuando eso fue cuando la mentira que dijo que su esposa era hermana bendito el nombre del señor ahora al conocer a Abraham y leer a Juan capítulo 8 versículo 56 me puse me puse a pensar cuál sería el día de gozo de Abraham bendito que Cristo Jesús declaró que hubo un día de gozo gloria al nombre del señor vio su día y se gozo y yo pensé cuál sería este momento bendito el nombre del señor en primer lugar me puse a pensar en el llamado de él cuando Dios trató con él y en medio de su familia le dijo vete de aquí bendito el nombre del señor vete de tu tierra y de tu parentela bendito el nombre del señor y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré no sabía para dónde iba no sabía hacia dónde se dirigían los pasos pero él se encaminó porque era obediente porque ante el llamado de Dios y en el llamado de Dios hay exigencias que van más allá de nuestra mente y que si las analizamos mucho no respondemos al llamado de nuestro Dios y yo pensé sería este el momento cuando él vio y se gozo de esa manera especial porque también le dijo haré de ti una nación grande y te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra esto era un momento de bendición para Abraham Abraham se sentiría otros prometiéndole Dios te voy a bendecir bendito el nombre del señor tal vez se llenarían de orgullo y de soberbia tal vez se engrandecerían tanto que mirarían a uno hacia abajo que que menospreciarían bendito el nombre del señor pero Abraham en medio de las promesas de nuestro Dios se mantuvo en una posición de fe de confianza de descanso de dependencia total y absoluta en nuestro Dios bendito el nombre del señor cuando pensé en eso dije no pero quizás este no pudo haber sido el momento bendito el nombre del señor gloria y seguí pensando y entonces me acordé gloria al nombre del señor por el hombre en la tierra gloria al nombre del señor el hambre que hubo que tuvieron que descender Abraham a Egipto bendito el nombre del señor y en Egipto faraón hizo bien Abraham con ovejas dice que vacas asnos ciervos criadas camellos por causa de estar ahí pero lo enriqueció bendito y yo pensé tal vez porque hay algunos que con un poquito que reciben ya usted ve que como que se le van subiendo los humos maravilloso el nombre del señor y se creen que tienen el cielo de la mano y que tienen todo ya de la mano y que ya no tienen necesitan más descansar en el señor y que no necesitan tampoco interceder maravilloso el nombre de cristo bueno pero cuando leí eso me encontré con eso esa enorme bendición material pues después dije no no pudo haber sido ahí definitivamente no fue ahí bendito el nombre del señor seguí pensando y entonces me trasladé a la tierra bendito el nombre del señor cuando no era suficiente para Abraham y Lot gloria al nombre del señor para que estuvieran juntos no podían estar juntos eso es una señal de lo que estamos viendo hoy en día gente que se engrandecen y no podemos estar no pueden estar con nosotros ¿por qué? porque este es un movimiento para gente sencilla para gente humilde para gente que se mantiene en la sencillez y en la humildad de nuestro Dios aquí los validosos los soberbios los arrogantes esos no caben esos no caben no pueden estar ni nosotros nos sentimos cómodos con ellos porque se engrandecen tanto ante los ojos de todo el mundo humillan a todo el mundo y se creen tan grandes y la soberbia es tan grande bendito el nombre del señor que ellos dicen yo 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 soy mejor que todas esta gente bendito el nombre del señor y usted ve que cambia cambia el rostro cambia la personalidad cambia el carácter gente que empezaron y tuvieron principios de humildad y de sencillez pero van cambiando y Lot había crecido juntamente como Abraham y los dos no podían estar en la misma tierra no podían compartir así dijo bueno como no se puede compartir tú escoge y Lot rápido miró la llanura bendita el nombre del señor de aquel desierto gloria al nombre del señor gloria que no hay ninguna belleza en ese desierto hermano no hay ninguna belleza ningún atractivo bendito yo no sé que fue lo que él vio porque la persona cuando está en lo carnal y en lo humano pues ve las cosas y no no se ubica realmente en lo que tiene valores bendito el nombre del señor pero luego le tocó el turno Abraham él extendió su vista hacia la llanura oiga dale tiempo a todos que sigan extendiendo que sigan extendiendo la vista hacia la llanura y que sigan apropiándose de los materiales a nosotros no nos interesa en la llanura a nosotros nos interesa las alturas y Abraham alzó los ojos donde está el pueblo que ha alzado los ojos en este tiempo en el cual estamos viviendo oh gloria al nombre del señor gloria al nombre de jesús y Abraham escogió las alturas porque que bueno es escoger las alturas aunque nos cueste trabajo porque las alturas cuestan trabajo bendito el nombre del señor y definitivamente me di cuenta que ese momento no pudo ser aunque fue un momento de felicidad para Abraham porque se desprendió de una persona que ya estaba en la carne y que lo que quería era otras cosas había otra visión había otro concepto y que no podía él seguir para realizar la obra grande de bendición que Dios tenía para él definitivamente con todo y con eso que fue de bendición para Abraham entendí que no era ese el momento bendito el nombre del señor me trasladé a Génesis 15 y en Génesis 15 entonces fui a la tienda donde Abraham va a Dios pero si no tengo prole si no tengo quien herede solamente el hijo de una esclava como puede ser posible esto bendito el nombre del señor pero allí cuando estaba fuera le dijo salte salte fuera sal de esa tienda que estás ahí y no puedes ver lo que yo quiero que tú veas porque las cosas mías son grandes sal de la tienda sal fuera de la tienda y salió Abraham fuera y fue entonces cuando le dijo alza los ojos que muchas veces encontramos que Dios llevó a Abraham alzar los ojos y nosotros en medio de lo que estamos viviendo tenemos que vivir una vida mirando hacia arriba porque de aquí abajo nada bueno llega nada bueno viene bendito el nombre maravilloso del señor y fue entonces cuando le dijo comienza a ver porque antes no veía nada y sabe que hay muchos que no ven nada porque no están saliendo de la tienda porque están encerrados encerrados en su tienda encerrados en su casa encerrados en su iglesia y no pueden alzar los ojos y no pueden proyectarse hacia un Dios que nos dice mira las estrellas y cuéntala esa es mi grandeza ahí está mi poder ahí yo me manifiesto para todos ustedes mostrando mi supremacía y mi gloria y mi esplendor bendito el nombre del señor y así le dijo así será tu descendencia y yo pensé bueno le prometió una descendencia que le iba a dar un hijo muy bonito muy hermoso bendito el nombre del señor pero llegué a la conclusión que ahí tampoco estaba ese día bendito el nombre del señor entonces estaba contemplando el diálogo que tuvo Jehová con Abraham cuando él estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra maravilloso el nombre de nuestro señor Jesucristo gloria al nombre del señor y en medio de ese diálogo surgen 50 si hubiesen 50 en esa Sodoma si hubieran 50 y él le dijo perdonaría por causa de los 50 bendito el nombre del señor y ahí está mi amor si hubieran 40 30 20 10 y fue reduciéndose hasta que se terminó el número bendito el nombre del señor y ya Abraham no tenía palabras para Jehová y es entonces cuando dice y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham bendito el nombre maravilloso de nuestro señor Jesucristo definitivamente entendí que ese momento también no fue gloria al nombre del señor el diálogo con Jehová en Sodoma y por Sodoma entonces pensé en el nacimiento de Isaac y dije sería ese momento era el cumplimiento de el cumplimiento de la profecía de las promesas de lo que Dios le había dicho que él iba a recibir para esa descendencia bendito que se multiplicaría como las estrellas en el cielo bendito el nombre del señor visitó Jehová a Sara y Abraham era de 100 años gloria al nombre del señor en aquel nacimiento aquello fue una obra sobrenatural el 100 y el 90 era una obra sobrenatural bendito yo pensé esto sería un momento de grande gozo para Abraham sería el momento en el cual él se gozó en gran manera bendito el nombre del señor pero me di cuenta que ahí tampoco era pero fue entonces cuando llegué a Génesis capítulo 22 y cuando me encontré allí con una petición que le hizo Dios y cuando empecé a analizar la vida de Abraham la acción la actitud el proceder de él bendito el nombre del señor que él no cuestionó ese llamado que le estaba haciendo nuestro Dios bendito el nombre del señor que que él sencillamente no se no lo analizó no lo cuestionó no lo estudió porque no le interesaba nada eso no lo razonó no se puso a razonar como después que yo estuve tanto tiempo esperando después de tantas promesas que tú me hiciste con este hijo ahora me pides que lo sacrifique bendito el nombre maravilloso del señor no consulto con nadie cuando Dios trató con él es el problema que nosotros tenemos de estar consultando nuestras cosas con algunas personas que no conviene porque aparentan ser espirituales pero no lo son bendito el nombre del señor hay que seguir la voz de Dios hay que oír la palabra de Dios hay que recibir el mensaje que él tiene para cada uno de nosotros y no podemos rechazar su palabra rechazar su mensaje ni rechazar su invitación bendito el nombre del señor le había hablado Dios le había dicho que se levantara le había dicho que madrugara y le había dicho que subiera bendito el nombre del señor amor y ad había algo lo cual él tenía que hacer que él sabía que tenía un alto precio para él bendito el nombre del señor se levantó muy de mañana y se levantó para efectuar para realizar una ofrenda él se levantó para ofrendar él no quería ir con las manos vacías porque para ofrecer una ofrenda no podemos ir con las manos vacías hay algo que él nos pide hay algo que él nos demanda hay que madrugar él fue presto él fue pronto bendito el nombre del señor temprano temprano para ver el día del señor bendito el nombre de Jesús él madrugó él se levantó bendito el nombre de Cristo no sé si empezó a prepararlo todo preparó la madera bendito anticipadamente estaba anticipándose a todo estaban plenamente decididos a sacrificar él no le importaba nada él estaba determinado bendito el nombre del señor él sabía que el Dios que había prometido algo podía hacer bendito un milagro podía ser aún de aquel podía sacar dos o tres gloria que él sacrificara Abraham tenía en su mente que Dios era un Dios todopoderoso un Dios grande mandó a los siervos a esperar aparte para no tener obstáculos estorbos y no ser detenido en el propósito para el cual había madrugado y estaba rumbo a ese lugar bendito el nombre del señor la voz de lo alto le había hablado y le había dicho toma tu hijo bendito el nombre del señor el hijo Isaac era todo lo hermoso para Abraham estaba concentrado en ese hijo Isaac todo lo bello todo lo hermoso estaba el futuro estaban las esperanzas estaba toda la palabra estaba toda su confianza Isaac era el deleite del padre por eso nos dice en Génesis 21 8 que en el momento que fue destetado le hicieron un banquete y una fiesta bendito el nombre del señor y la palabra es una gran fiesta gloria al nombre maravilloso del señor en Génesis 22 2 dice a quien amas sacrificame al que amas porque es que nunca va a pedirte a ti ni me va a pedir a mi algo que yo no quiero algo que yo quiero desechar él nos pide lo que queremos lo que amamos ese es el sacrificio ahí es donde está el sacrificio oh gloria al nombre del señor gloria al nombre del señor Cristo fue el deleite del padre por eso Mateo dice este es mi hijo amado bendito el nombre del señor el padre dice que ama al hijo gloria al nombre de Cristo pero fíjese que le dice Abraham toma tu hijo en quien estaba las esperanzas los afectos estaba el amor era el hijo de las promesas Abraham entregaba todo lo que tenía Abraham lo estaba dando todo estamos listos estamos dispuestos hoy y en estos días a entregarlo todo a entregar todo a nuestro señor bendito el nombre del señor Isaac fue entregado Isaac fue entregado y presentado como una ofrenda por eso en Génesis 22 2 dice ofrécelo allí en holocausto era una ofrenda él tenía que ofrendarlo él tenía que ofrecerlo allí en holocausto bendito el nombre maravilloso del señor por eso es que ese capítulo 22 el verso 6 dice que él tomó la leña y la puso sobre Isaac que bueno que en este sacrificio hay cargas hay cargas que hay que llevar Cristo nos enseñó que había una cruz y que como él llevó la cruz dice el que me quiera seguir tiene que tomar su carga hay una cruz hay carga el que no quiera carga en esta obra bendito el nombre del señor no está bien encaminado no está bien dirigido se ha desubicado de la voluntad de Dios del sacrificio porque no puede haber sacrificio si no hay cargas cuando yo veo gente tan tan liviana cristiano y cristiana tan livianos aún pastores que quieren un pastorado tan liviano y que reciben algún problemita y ya dicen ay yo no puedo yo no puedo yo 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 no puedo con este problema yo no puedo con esta situación en el primer problema del pastorado ya están rindiéndose ya están bajando la guardia ya se sienten desarmados tal vez porque iniciaron sin un verdadero llamado de Dios porque cuando hay un verdadero llamado de Dios estamos valientes nos paramos firmes viene el problema y ahí estamos para hacerle frente al problema no huimos al problema no evadimos el problema bendito el nombre del Señor bendito el nombre de Cristo que vengan los problemas que vengan las dificultades si tienen que venir amén si es que así es como dice la Biblia que crecemos así es como nos multiplicamos el pueblo dirá en eso dice que entre más los afligían bendito el nombre del Señor maravilloso el nombre de Cristo entre más los torturaban entre más los amenazaban entre más dolor recibían más se multiplicaban y crecían vayamos al hecho el libro de los hechos ahí vemos los ataques y como la iglesia crecía en medio de ataques en medio de mártires que murieron por Cristo la iglesia seguía creciendo bendito cuando yo veo ataques y cosas por todos los medios ya eso no tiene valor gloria al nombre del Señor pero por otro lado me dicen algunos ay hermano como están atacándolo y yo si ay que bueno que bueno porque viene algo viene algo viene algo entonces miro para arriba entonces miro para arriba hay ataques hay murmuraciones están hablando pues yo miro para arriba yo miro para arriba porque de allá vienen mis salvaciones de allá vienen las bendiciones y la bendición de nosotros las bendiciones del movimiento misionero mundial no es terrenal que vengan los golpes que vengan los ataques que vengan las luchas los problemas en medio de las iglesias bendito el nombre del Señor no importa en medio de los ataques crece el pastor y crece la iglesia cuando se para firme en el Señor oh gloria a su nombre gloria al nombre de Jesús trajo una ofrenda enseñándonos que nosotros tenemos que dar una ofrenda que tenemos que traer una ofrenda cuál es la ofrenda que hemos traído cuál es la ofrenda que tú tienes para el Señor en esta hora yo sé cuál es la mía y yo estoy trabajando con eso continuamente bendito el nombre maravilloso del Señor pero cuál es tu ofrenda luego le puso la carga le puso la leña sobre los hombros bendito el nombre del Señor quieres evadir la carga quieres evadir la responsabilidad de los deberes los compromisos bendito el nombre de Cristo luego en el verso 8 dice que iban juntos oiga este es el asunto en nosotros estar juntos y caminar juntos en medio del sacrificio en medio de los problemas en medio de la adversidad no separarnos no distanciarnos bendito el nombre estar comunicado para estar orando gloria al nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo es orar es orar yo siempre recuerdo los comienzos como nos comunicábamos para poder orar vamos a doblar rodillas vamos a levantarnos a las 5 vamos a interceder oiga pero que gozo que gozo cuando nos podemos juntar porque entonces viene la victoria la victoria corre por nuestras venas sentimos que Él es el Dios y que Él es el Señor no tenemos por qué rendirnos que las cosas no van bien que hay problemas en el pastorado que hay dificultades que estamos que no nos sentimos capacitados eso nos pasa a todos eso nos pasa a todos y no siempre tenemos la respuesta hay que decirle y enseñarle a la gente que nosotros dependemos del Señor y que no tenemos la respuesta siempre hay que decirle espera espera yo te voy a dar la respuesta déjame orar para que ellos sepan que nosotros descansamos en nuestras rodillas y que no hacemos las cosas a la ligera para demostrarle que somos sabiondos y que todos lo sabemos no que nosotros descansamos en Él que nosotros aguardamos en Él y aguardamos en su palabra bendito el nombre de Cristo si hay dificultades tal vez muchos vienen a las convenciones con la carta preparada y vienen listos para entregarla yo siempre lo he dicho porque es que yo recuerdo del fundador de esta obra que cuantos no le fueron a entregar llaves y le decían no a mí no me la entregue entregasela al Señor que fue el que te llamó y te puso allí bendito el nombre maravilloso del Señor bendito el nombre maravilloso de Cristo iban juntos iban juntos Él sabía que Él los llevaba al sacrificio el hijo entendía Él entendía porque había estado antes en estos sacrificios y Él sabía que no se podía hacer sacrificio sin cordero maravilloso el nombre del Señor en el verso 9 dice que ató a su hijo Isaac bendito esto es que tenemos que estar atados al cuerpo de Cristo Él lo ató allí y allí estaba el hijo no hablaba dice que Él enmudeció Él no abría su boca como Cristo cuando fue llevado bendito el nombre del Señor como oveja para ser sacrificado no abrió su boca sino que enmudeció así Él enmudeció ante el sacrificio que bueno cuando hay sacrificio cuando hay problema callarnos enmudecer hay que enmudecer ante la voz de nuestro Dios en el verso 10 dice que Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo bendito el nombre del Señor allí lo iba a ejecutar y cuando ya Él iba a ejecutarlo le hizo el Señor nuestro Dios mirar hacia atrás y de allá de las espaldas bendito el nombre del Señor maravilloso el nombre de nuestro Señor Jesucristo maravilloso el nombre de nuestro Señor Jesucristo gloria al nombre de Cristo estaba un cordero atado o gloria al nombre de nuestro Señor Cristo fue presentado a Dios como ofrenda el capítulo 9 de Hebreos dice que se ofreció a sí mismo sin mancha a nuestro Dios el capítulo el versículo 9 de este capítulo 22 dice que edificó Abraham el altar Dios preparó en la eternidad altar para nuestro Señor Jesucristo bendito el nombre del Señor en el verso 11 dice que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo que bueno que Él habla desde el cielo y está hablando para darnos direcciones y para marcar la vida y la trayectoria nuestra bendito el nombre del Señor que a sus espaldas a sus espaldas estaba el carnero y allí Dios le proveyó gloria al nombre del Señor y encontramos todos esos versos maravilloso el nombre de Cristo yo me ubiqué en ese momento en el versículo 56 Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó entonces llegué a la conclusión que el momento que dice Jesús aquí fue el momento del sacrificio el momento en el cual se presentó aquel sacrificio maravilloso el nombre del Señor Abraham vio el día del Señor a través de este monte cuando se estaba efectuando el sacrificio nosotros somos más bienaventurados al ver al ver el día del Señor por la fe cuantos adoramos el nombre de nuestro Señor habrá ambio ese día bendito el nombre del Señor antes como dos mil años antes de nuestro Señor Jesucristo nosotros lo vemos dos mil años después de su muerte y de su resurrección bendito el nombre de Cristo y allí cuando vamos a Jerusalén nos encontramos con una tumba que todo el mundo quiere ver y se hace larga fila para ver la tumba la tumba que sea eso famosa la tumba más famosa del mundo y es famosa no porque todas las tumbas son famosas por la persona que tienen ahí pero esta tumba es famosa por lo que no tiene porque Cristo resucitó y está a la diestra de nuestro Dios oh maravilloso el nombre de nuestro Señor estamos dispuestos a sacrificar para ver el día de gozo o queremos seguir viviendo días así como vacíos como huecos que no se siente nada gente que está caminando y yo los veo caminando a veces y están como en otro mundo bendito el nombre del Señor ahora tenemos los medios de la tecnología ahora muchos andan con la Biblia no hace falta andar con la Biblia ahora está ahí todas ahí se pasan las páginas por botones gloria al nombre del Señor está el internet cada vez le ponen más cosas a los celulares y usted ve la gente comprometida esclavizado bendito el nombre del Señor y cuando se dice vamos vamos a orar vamos a ayudar donde está el sacrificio donde está el sacrificio donde están los que están dispuestos a doblar las rodillas y a decir aquí estamos aquí estamos aquí estamos Señor para que tú me dirija aquí estoy yo quiero ver el día de gozo basta ya de lucir un rostro vacío sin gozo sin alegría yo quiero tener la alegría y la expresión en mi rostro no hay expresiones de gozo en el rostro bendito el nombre del Señor porque el tiempo del Señor lo tenemos comprometido para estar con el internet para estar metido ahí en el internet las largas horas para luego ahí mismo buscar el mensaje gloria al nombre del Señor pero no hay la vida el tiempo de oración el tiempo del ayuno el tiempo del sacrificio para ver el día del Señor para tener gozo porque estamos viviendo y viendo un pueblo seco un pueblo seco hay una vaciedad increíble no hay alabanza bendita el nombre del Señor por ahí se está vendiendo un evangelio barato que la gente está sin gozo que la gente está atada que están esclavizados que no hay liberación bendito el nombre del Señor y no pueden alabar a Dios como nosotros le alabamos tampoco pueden doblar las rodillas como nosotros las doblamos no pueden alzar las manos no pueden abrir su boca no pueden decir a tu nombre yo doy la gloria maravilloso el nombre del Señor el tiempo no hay gozo no hay gozo porque estamos totalmente comprometiendo el tiempo del Señor estamos en una tristeza estamos en un vacío porque no hemos buscado la experiencia no hemos buscado la experiencia hace unos años atrás yo me sentía tranquilo y yo ministraba la palabra y iba por todos los lugares y me sentía bien bendito el nombre del Señor estaba en en Nueva York había ido a una actividad que me habían invitado de una iglesia y había estado predicando había dado un mensaje de la obediencia a nuestro Dios de que había que obedecerle por encima de todo y recuerdo que había hablado de sacrificios de entrega total al otro día yo regresaba o sea terminaba la actividad la campaña y regresaba al otro día y fui a predicar el último mensaje allí y me tomó en el camino una hermana muy insistente y me decía tiene que ir a la casa de la señora con la cual yo trabajo y yo le dije mire yo salgo de aquí para preparar la maleta y para irme regresarme temprano en la mañana no voy a poder ir pero seguí insistiendo me era insistente y era perseverante en su posición y me siguió llevando hasta el pasillo por todo el pasillo hasta el altar por favor yo no puedo yo no puedo ella me encargó que no llegara a la casa si yo no lo llevaba a usted y yo Dios mío pero que insistencia al fin le dije bueno está bien cuando acabe el culto vamos a ir rapidito pero mire eso es hacer la oración yo pensaba voy hago la oración y me regreso y ya bendita el nombre maravilloso de Jesús bendita el nombre maravilloso del Señor terminó el culto salí estaba esperando que ella viniera ella me dijo espera un momento voy a buscar el vehículo que nos va a llevar allá y yo esperando allí yo dije pero avance porque estaba deseoso por llegar para poder preparar mis cosas porque salí en la madrugada al otro día y fue entonces cuando de pronto veo un flamante limosina largo y se paró allí no me quedé mirando cuando veo que la puerta se abre y la hermanita sale y dice venga hermano pastor y yo subí a limosina y yo dije para donde yo voy ya me empezaba a cuestionar cuando salimos para las afueras muy a las afueras allí de pronto llegamos a un gigante portón se abrió aquel portón y empezó ese flamante carro a desfilar por aquel pasillo en medio de unos árboles que habían allí como pino y al fondo yo alcancé a ver como a manera de una mole una casa enorme de grande maravillosa preciosa cuando me bajé pues yo me quedé allí porque tenía unas columnas gigantes un balcón grande y yo me me sostuve de la columna y eran unas columnas preciosísimas de mármol todo cuando ella me hizo pasar a la sala no encontraba la sala porque había salas por donde quiera que yo miraba habían salas me detuve mirando los cuadros todo el lujo y el esplendor y el oro que había allí en todos los adornos y la decoración así desde arriba desde una escalera arriba ella me llamó y me dijo ya puede pasar a la habitación entonces cuando yo voy subiendo las escaleras iba detenido mirando todo el lujo las salas los distintos colores y matices los cuadros que me llamaban la atención siempre me han llamado la atención mirarlos gloria al nombre del señor iba mirando y mirando todos los cuadros perdonen hermanos pero es que yo revivo esto y son cosas que yo no me gusta contar mucho porque fue un momento muy difícil para mí y yo iba subiendo esas escaleras y yo mirando a lado y lado y veía todo ese esplendor todos esos cuadros todo ese lujo hasta que entro a una habitación enorme de grande la cabecera de la cama era como de oro bendito el nombre del señor algo terrible cuando yo alcanzo a mirar veo una señora que estaba deslizándose en medio de muchas almohadas pero era un cuerpo flacucho a la medida que me iba acercando yo veía que ella estaba llorando y llorando y no cesaba de llorar y yo dije pues hay que hacer oración a esto yo vine y yo empecé a orar y de momento ella me detuvo y me dijo no ore cuando la hermana me trajo el cassette que era lo que se usaba en aquel entonces del mensaje que usted predicó de la obediencia yo sentí que tenía que hablar con usted bendito el nombre del señor y me dice yo tenía un llamado de Dios para ir a un país mi padre no quería que yo fuera porque son gente de muchísimo dinero y mis amigos de la universidad y todos todos me dijeron que no que no fuera y yo quería responder aquel llamado porque yo sabía que era el señor desde entonces me abrazó una enfermedad mi padre me ha llevado por los mejores médicos por los mejores médicos en Europa por todas partes y nadie da con esta enfermedad bendito el nombre del señor yo no cumplí aquello por complacer a mis padres a mis amigos no fui a aquel lugar pero me atrapó esa enfermedad y nadie sabe lo que es pero yo sé lo que es es el costo de mi desobediencia me decía ella y ahí ella me dijo y el señor me dijo que le contara esto a usted bendito el nombre del señor cuando oía aquel mensaje yo salí corriendo de aquella habitación salí corriendo y bajé las escaleras que había subido lentamente mirando para los lados bajé rápido y llegué hasta afuera crucé toda esa inmensa sala y llegué hasta la columna y me abracé de ella y le dije señor ayúdame ayúdame a siempre obedecerte y nunca dejar de sacrificar lo que sea a no sacrificar nada a darte a ti lo que tú te mereces señor regresé a Puerto Rico y fue como una semana y media o dos semanas cuando recibí un golpe muy grande para mí y lo es para cualquier persona un golpe muy grande de muerte pero yo me acordaba de aquello que me había dicho aquella hermana si estás en medio del sacrificio mi hermano yo te digo tú puedes salir adelante tú puedes salir adelante es tuya la victoria si estás lejos del sacrificio si no quieres meterte en el fuego que las llamas ardan y que queden toda la impureza y que queden todas las claudicaciones todas las dudas todo lo que te mantiene alejado de Dios en esta hora esta es la hora esta es la hora de ver el día de gozo de gozarte en él esta es la hora de decir como Abraham Abraham lo vio Abraham vio mi día Abraham vio mi día y se gozó estás dispuesta estás dispuesto a ver el día del Señor tiene que haber gozo tiene que haber alegría en el corazón maravilloso el nombre de nuestro Señor Jesucristo es hora del sacrificio pastores no podemos seguir viviendo vidas livianas superficiales no vamos a profundizar vamos a abogar a aguas profundas vamos a decirle Señor no acepto el quedarme aquí a la distancia bendito no yo no voy a seguir en esta vida de vaciedad yo no voy a seguir en esta complacencia no yo necesito abogar yo necesito profundizar yo necesito una experiencia nueva renovar la experiencia esta es la hora esta es la hora esta es la hora es la hora tuya es la hora del sacrificio es la hora de sacrificar algo es la hora de poner algo a los pies del Señor y decirle Señor como tú quieras como tú quieras Señor haz un nuevo pacto haz un nuevo voto haz un nuevo compromiso renueva renueva el compromiso renueva el pacto con el Señor ahí está el Señor ahí está el Señor yo ministro ahora con la autoridad que me confiere el Señor ahí está recibe tu bendición recibe tu bendición es para ti es para ti recibe la bendición recibe la bendición en el nombre maravilloso en el nombre maravilloso de Jesús recibe tu bendición recibe la hora recibe la hora Él te puede alcanzar Él te puede alcanzar allá a la distancia ahí donde tú estás ahí dile yo tengo que entregarte a ti mi vida te ofrendo mi vida te ofrendo mi vida aquí estoy aquí estoy para ofrendarte lo mejor de mí y para decirte Señor no puedo no puedo seguir luchando contigo no puedo seguir batallando para detener la obra tuya quiero hacer tu voluntad quiero meterme dentro de esa voluntad y quiero que tú realices tu obra en mi vida Señor estoy delante de ti estoy delante de ti estoy delante de ti gracias Jesús recibe tu bendición recibe tu bendición sigue clamando sigue esperando sigue orando sigue demandando del Señor demanda del Señor estás luchando por una bendición especial que Él tiene que Él tiene aquí está el Señor aquí está su Espíritu aquí hay vidas que se están quebrantando aquí hay pastores que se están quebrantando hay pastoras quebrantadas hay algunos que no sienten nada te entridado examínate haz un análisis esta es hora de sentir el momento de ver el momento de descubrir bendito es mi ordo te quedes conforme con lo que oyes no no decía de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven bendito el nombre del Señor en lo que te pueda ver que te pueda ver que tú puedas ver la grandeza de Dios el poder de Dios que sea por una experiencia que sea por una vivencia que sea algo personal algo que tú vivas oh Gloria no vivas la experiencia de tu hermano de tu hermana no vivas la experiencia de tu esposo de tu esposa no vivas la experiencia de tus padres no vivas la experiencia de tus hijos vive tu propia experiencia Él quiere realizarte Él quiere que tú logres que tú alcances bendito el nombre del Señor es la hora es la hora de bendición es la hora de recibir es la hora de llenura es la hora de fortalecimiento es la hora de equiparte es la hora de estar lo justo en el Señor bendito el nombre maravilloso de Jesús bendito el nombre maravilloso